Es cada vez más común que los padres graben a sus hijos mientras éstos hacen juicios de valor y demuestran lo que no les gusta del mundo, y así ocurrió con madre que convirtió a su niña en protagonista de un vídeo viral. Y es que la grabación ha gustado a miles de personas, pues la pequeña de 8 años demuestra que está muy molesta por los diseños de la ropa de niños vs la de las niñas. La queja de la chica es que las blusas para su género tienen frases tontas y no las inspiran en nada, mientras que las playeras de niños traen leyendas como héroe y frases que los invitan a ser mejores. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.